Música 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 Hola plenito, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el episodio Número 15 de la estúpida serie de mods Y nos encontramos aquí con una hurria de gente Impresionante, primero vamos a empezar aquí Tenemos al señor Wittesunder, hola Hola, soy Witt Si, hola Soy, no tengo oídos, vale Aquí tenemos al señor Nezmi Hola, Nezmi Va un poquito en la caca No voy a llegar a tu nivel Si, 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 Cornar Saca a nuestro compañero Cornar, sácalo Sácalo, Cornar Ya tú sabes, a Pikachu Mira a Pikachu Uy Mira como grita No, no, no Quita traidor Hola, hola, hola Bueno, nos encontramos aquí en un episodio de la serie de mods Y hoy vamos a hacer una super troleada Es decir, este episodio, vale Va a estar dividido en dos partes La primera va a ser haciendo la troleada Y la segunda va a ser troleando al susodicho Que sea, por así decirlo, el conejillo de indias, vale Estas personas que están conmigo en el vídeo no van a ser troleadas, van a ayudarme a hacerla Y lo que vamos a hacer en el día de hoy va a ser una trampa en la cual vamos a hacer un falso TP Voy a intentar darle un papel a alguien haciéndole pasar porque es un papel de mi casa Cuando realmente es un papel que te lleva a una zona llena de creeper Y cuando el tío vaya a la zona, ahora... Y esta la llena O sea, por ejemplo, Nacho, yo te doy un sitio, o sea, un papel Te digo, mira, este papel va para mi casa Te lo metes en el workbook y le haces clic derecho y en vez de llevarte a mi casa, te llevas justo en medio de salón lleno de creeper Y claro, estabas por los aires, ¿qué te parece? Yo lo veo bien, pensé que era otra cosa por un momento, ¿eh? ¿Qué cosa? No sé, no metes en qué A ver, esta troleada, la verdad es que lo hemos pensado... Maldito Connor Lo hemos pensado aquí con la cabeza fría, ¿no? Ya vais a un par de semanas Connor y yo pensando, ¿no? Porque ya sabéis que esta es una troleada que hacemos, la primera fue Aexi en un directo Bueno, también hicimos una suite, en verdad, con diamantes y cosas de esas Pero bueno, eso fue una troleada pequeña Y estuve pensando Y, sí, a ver, déjame primero hacer la bajada y ahora... No, 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 no Es verdad, que es que me la tiene la troleada esa Mira, mira, mira la troleada A esa, esa fecha Pero bueno ¿Cómo hacer un hueco? Entonces lo que tenemos que hacer, en el día de hoy, es por así decirlo, una habitación, ¿vale? Con unas cristaleras y la cosa es que yo voy a poner dentro de la habitación o vamos a poner dentro un montón de creeper, ¿vale? Y luego voy a poner cristales y voy a poner también una zona donde pueda vigilar al señor que va a ser troleado y se vea perfectamente Por lo cual, pues hay que hacer una pequeña zona y creo que va a ser breve Pero yo digo que este episodio va a tener primero la parte de construcción, para que veáis que no lo hacemos en creativo, ni cosas de esas, que veáis que no lo hacemos en creativo, ni cosas de esas, que veáis que no lo hacemos en creativo, ni cosas de esas, que veáis que no lo hacemos en creativo, no sé qué, lo vamos a hacer aquí en un cámara. Lo hagáis muy grande esto, eh. No, no, cuanto más pequeño mejor, porque se van a concentrar más los creepers, ¿sabes? Claro, te lo tienes que ver en casa, en verdad, eh. Yo creo que esto así, y luego vamos a hacerlo bonito, ¿no? Ya que esto va a estar protegido, voy a pillarlo yo con toques de sueda, vale, a ver Ignacio, un momento, déjatear esto con toques de sueda, esta habitación, así está bien, eh. Aquí haría la bajada aquí, mira, esta es la bajada, y justamente aquí, a ver, atentos a mi planificación de la troleada, aquí, a partir de aquí, aquí ponemos los cristales, ¿vale? Yo bajo, y veo desde aquí la troleada, y hace pop, 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 y explota todo, ¿qué te parece? Vale, pues, entonces, vamos a poner, esta es una petada de creeper, y cuando peten, no van a romper mi casa, ni van a romper ninguna zona, y encima también, hemos probado, para que el troleado no pique sus cosas, que las tumbas están a prueba de explosiones, ¿vale? Pues si es que van a explotar la tumba del que muere, yo voy a perder sus cosas, no, tranquilo, ¿vale? Las tumbas no se pueden romper por explosión. Vale, esto que me lo quitas también, para que quede más o menos bonito. Vale, esto no se va más, y ahora voy a poner cristales, y aquí ponemos cristalico. ¡Eh! ¡Uy! Uf, estábamos justito bien. Venga, venga, saca otro. Vale, espérate un momento, ahí, dale. ¡Ah! ¡Pero! Cuidado, pido, compañero. Vale, aquí hay muchos creepers. No hay miedo, tío. Vale, venga. Pero si petan, no petan todo, eso es puta. No, no petan todo, ¿eh? No van a petar todo, va a petar uno, pero bueno, todos van a petar porque lo van a ver, o sea. Hacemos eso, ¿no? ¿No tienes piedra, matito, córner? ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft. Estamos aquí en un episodio de la estúpida serie Mods, y ahora nos encontramos aquí para hacer la segunda troleada de la serie, y esta vez el intento de troleo va a ir para el señor Hipo HD. Recuerdo que la primera troleada llegó a los 5.000 requisitos, con lo cual, pues aquí me encuentro intentando trolear a otro integrante de la serie, y también recuerdo, ¿vale? Que si este episodio llega a 5.000 requisitos, haremos de nuevo otra troleada a otro integrante diferente, para que no haya superbullying a una persona en concreto, ¿vale? Bueno, Masi, ¿qué vas a intentar hacer en el día de hoy? Primero, antes que nada, ¿vale? Me encuentro aquí con Ex y con Conar, que bueno, no me están escuchando, porque estoy muteado en la conversación, porque vamos a intentar trolear a Ivo, ¿veis que Ex está aquí en mi casa? Conar vendrá ahora a continuación, y la troleada en cuestión, ¿vale? Es que aquí debajo de mi casa hemos hecho una zona de tortura, donde tenemos a nada más y nada menos que 7 creepers preparados para que alguien entre dentro y haga ¡BOOM! ¿Vale? Vamos a intentar que el señor que entre sea Hipo, y que explote como una palomita, porque el señor, ¿vale? A pesar de que lleva desde el principio de la serie dentro, pues solo tiene una armadura de Iron, ¿no? Entonces yo creo que si le explota un señor creeper al lado, o unos cuantos, va a morir sí o sí. Entonces, Masi, ¿vale? Aquí hay una sala con creeper, pero ¿cómo vas a hacer que Hipo entre? Pues muy fácil, ¿vale? Como Hipo no tiene nada, vamos a hacerle creer que vamos a grabar un episodio, y vamos a traerlo a nuestra casa, ¿vale? Con lo cual, le voy a regalar este War Book, ¿vale? Que tiene dentro una página llamada Casa de Masi. ¿Qué pasa? Que esa página, ¿vale? No lleva a mi casa, lleva a lo que es el centro de la sala de tortura. Con lo cual, pues seguramente Hipo use la página, entra y entrega, pum, 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 y explote como palomita, ¿vale? Tranquilos, porque la tumba de Hipo no se va a volar por los aires, porque es totalmente indestructible con las explosiones. Lo hemos probado fuera de cámara, así que tranquilos, que no va a perder absolutamente nada. Nos vamos a echar unas risitas. Y bueno, ¿vale? Os voy a explicar. Ahora mismo estamos en el TS. Hipo, Exicorner y yo, ¿vale? Yo ahora me voy a desmotear y voy a intentar cómo grabar de nuevo el vídeo. Vamos a decir, venga Hipo, presento el vídeo. Entonces voy a empezar a hablar como si fuera a empezar el episodio, aunque yo ya lo he empezado, ¿vale? Y vamos a intentar, a intentar, sí, a intentar, a intentar trolear al señor Hipo. Vamos a ver si sale bien. Así que venga, me desmoteo en 3, 2, 1. Bueno, ya estoy. ¿Le damos o qué hace? Ok. Vale, vale. Hipo está, Exicorner está, estáis todos, ¿no? Sí, sí. Estamos todos, mano. Si queréis quedaros por aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues venga, ahí le voy a dar, ¿eh? Venga, dale. Venga. Ah, pero, pero, fíjate que Manu también está en directo, ¿eh? Ah, da igual, grabo en directo. Hola, Manu. Venga. Ahí vamos, ¿eh? Hola, platinito. ¿Qué tal? Soy Masi. Bienvenidos al episodio número 15 de la estúpida serie Mods. Hoy nos encontramos aquí haciendo un episodio en directo, porque resulta que el señor Manu está en directo. Hola. ¿Qué tal? Suscribíos a mi canal. Bueno, como podéis ver. Pero si no estás viéndolo desde el tuyo también. Bueno, da igual. Pues suscribíos a mi canal también si no estáis suscritos. Estamos Manu, Exy. Hola, Exy. ¿Qué tal, guapo? Hola, ¿cómo estás? Estamos con Hipo también. Hola, Puedo Puedo. Hola. Y con el señor Cornelius Blackies. Hola, Cornelius. ¿Qué tal, compañero? Lo que tal. Bueno, en el día de hoy vamos a intentar continuar con el poblado, ¿vale? Y me gustaría que hoy todos nos aparearemos con una mujer, ¿vale? Hay un montón de señoras en mi pueblo, ¿vale? Yo lo voy a ir con tu madre. Pero maldito pinche Exy este. Hay un montón de mujeres y tenemos que hacer, ¿vale? Un concurso para ver quién consigue a la chica más guapa del poblado. ¿Qué os parece? Hay un montón, o sea. Vale, vale, vale. A ver, entonces. A ver, Exy, tú puedes venir a mi casa, ¿no? Sí, yo tengo el libro guardado. Vale, Cornel, ¿te vienes? Sí. Vale, Manu, ¿cuéntate tú también? Si me pasáis una página con el guard, de puta madre. Vale, ahora te lo paso. Hipo, ¿tú puedes venir a mi casa o no? ¿Qué va, primo? Yo no tengo libro, si yo soy pobre. Es un maldito pinche. Es un maldito pinche. No tiene nada, ¿eh? Vale, Hipo, hacemos una cosa. Te hago yo un libro. Yo con el papel me di pie al culo, compañero. Te hago un libro y luego ya tú me das otra cosa. ¿Qué te parece? Un intercambio equivalente, como en full metal. Vale, te doy un trozo de piedra. Vale, te hago un libro y una página, ¿eh? Esos son dos Enderpearl, chaval. Dos Enderpearl porque una es el libro y otra es la página. Bueno, a ver, espérate, que te toques a una página, ¿eh? Bueno, bueno, hasta cuando me cuentes tu vida, ¿eh? Vale, entonces vamos a coger aquí una Enderpearl. Voy a hacerme el libro y ahora tengo que venir a mi casa. Hace clic derecho. Ahí está. Y pongo casa de Masi. Ahí está. Vale, perfecto. Y ahora vamos a la zona cero, que es donde está Hipo. ¿Vale? No, esta es mi casa. Me cago en la verga. Zona cero. ¿Sabes? Como si yo estuviera, eh, eh... Sí, es que estás en la mierda, ¿eh? Estás en la mierda, Hipo, ¿eh? Estás en la maldita mierda. Hipo, ¿sabes cómo funciona el libro? Sí. ¡Bomba! ¡Ah! ¡Cadena! ¡HipoGammer was blown up by Julio! Julio Terra. Toma. Mucho pendejo. ¿Ahora cómo voy para allá? Con otra hipo, por favor. Pues nada, platinitos, de verdad. Espero que tengas muchísimo esta pequeña troleada al señor Hipo. Ya ha recuperado todas sus cosas. Encima, le hemos regalado ese Warbook Troll que le había hecho. Ya se puede hacer TP a cualquier parte del mapa. Espero que tengas muchísimo. Recuerdo que si este video llega a 5.000 likecitos, tendréis una troleada en las próximas semanas. Muy épica. A otro integrante totalmente diferente, ¿vale? Espero que tengas muchísimo. Abo y a la barbas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta tarde, platinitos! ¡Adiós! ¡Suuu!